Es fundamental que nuestras policías y todo el sistema que combate al delito pueda contar con la tecnología más moderna y más eficaz en esta tarea. Y por esa razón no podemos enfrentar a los delincuentes del siglo XXI con las tecnologías del siglo XX. ¿Qué es la comisaría virtual? Como su nombre lo indica es una plataforma virtual que va a permitir a los ciudadanos en cualquier parte de Chile contactarse desde la comodidad de su teléfono inteligente, su laptop, su tablet, su computador con Carabineros de Chile. La forma más directa de hacerlo es a través de la URL www.comisaríavirtual.cl, puede hacerlo también a través de nuestra página web www.carabineros.cl y también puede hacerlo a través de Chile Atiende. Con su clave única que la obtiene en el registro civil, ingresa automáticamente, va a resultar identificado. Recordemos que la clave única es la huella digital para los trámites, valga la redundancia, digitales del Estado y la oferta programática en trámites digitales que tiene el Estado y obviamente también para nuestra comisaría virtual. Estamos partiendo en este momento con algunas constancias, como son constancia por ejemplo por pérdida de documentos, constancia por pérdida de tarjeta nacional estudiantil, constancia por abandono de hogar, por efectos laborales.